Sí, Señor, sí, a ti mi Rey, Señor y Dios, quiero expresarte estas palabras. Y salen de mi corazón, confesiones y alabanzas, yo sé que el agua necesito, el alimento y el vestido, más, mucho más a ti mi Dios. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una calidad. Tú, tú, ningún otro Dios, sólo tú, habitando en mí por siempre, quiero dar a toda gente de tu amor y de tu voz. Quiero servirte sólo a ti, que nadie ocupe tu primer lugar. Yo quiero andar en tu verdad, no sólo servirte de palabras. Yo quiero que tú seas mi dueño, quiero amarte con empeño, yo quiero ser como eres tú. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, sólo tú, habitando en mí por siempre, quiero dar a toda gente de tu amor y de Dios. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. fatto para tú, más que a nadie a ti, Señor. Tú, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Es por la sangre que el Dios me limpia a mí y me ascendí de al fin el nombre de Jesucristo y su poder para salvar en esa cruz. Es por Jesús. Podemos cambiar la teología y no vivirla de mi Dios, justificar nuestra tibieza y predicar de libertad. Alterar poderos, nuestra convicción, adaptar la estatus social, pero nunca el Evangelio fue el poder de la verdad. Es por la cruz, es por la sangre que el Dios me limpia a mí y me hace libre al fin el nombre de Jesucristo y su poder para salvar. En esa cruz, no es suficiente mi concepto, pero sí su grande amor. El precio que debí pagar, Él lo pagó. Es por la cruz, es por la sangre que el Dios me limpia a mí y me hace libre al fin el nombre de Jesucristo y su poder para salvar. En esa cruz, es por la sangre que el Dios me limpia a mí y me hace libre al fin el nombre de Jesucristo y su poder para salvar. Jesucristo y su poder para salvar. Ven, 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 Jesucristo y su poder para salvar. No vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Ser luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Libre como un águila volar Quiero descubrir la verdad Y caminar sin miedo hasta el final Ven Espíritu Santo Ven Santo Espíritu ven Toca nuestros corazones Transformalos con tu poder Quiero descubrir la verdad Y no vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Ser luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Libre como un águila volar Quiero descubrir la verdad Y caminar sin miedo hasta el final Ven Espíritu Santo Ven Santo Espíritu ven Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Espíritu Santo Ven Santo Espíritu Santo Espíritu, ven. Aquel del que un día fui, me han cambiado mi vida y mi forma de vestir, me hice por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios y de la salvación, que ya no soy el mismo. Aquel del que un día fui, me han cambiado mi vida y mi forma de vestir, y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. Él con él me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende, de verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, tomado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno, que su vida dio por mí. Que desprecio las cosas, que tienen gran valor, y que he puesto los ojos, en el cielo su esplendor. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende, de verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, tomado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende, de verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, que loco me volví, mas loco he de morir. Dicen por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios, y de la salvación. Que ya no soy el mismo, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui. Han cambiado mi vida, y mi forma de vestir. Dicen por ahí, que loco me volví. Que ya no soy el mismo, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui. Han cambiado mi vida, y mi forma de vestir. Y yo me rigo, y les digo, que ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe. En el libro de Dios, el cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, que me importa hoy, es que el mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, que me importa hoy. Es que el mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó. Y dicen por ahí, que lo puede morir. Y lo puede vivir. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor me diga. Y doy gracias a Dios por este tiempo. Amén. Amén. Lléname de ti, Señor, lléname de tu amor, con tu Santo Espíritu en mí. Santo, 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 eres tu amor, lléname de ti, Señor, lléname de tu amor, con tu Santo Espíritu en mí. Santo, 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 eres tu amor, purifícame, Señor, llávame tu sangre, lléname de mi vida. Quiero hacer tu voluntad, grande, grande, grande es tu poder, salmos y alabanzas cantaré. Tu eres mi razón, mi ser, lléname de tu poder. Amén. 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 Salmos y alabanzas cantaré, tú eres mi razón de ser, lléname de tu poder. Tú eres mi razón de ser, lléname de tu poder, de tu poder. Siempre me esperaste, cual amigo fiel, sentado a mi lado, siempre junto a mí. Cuando sola estaba, sin decirme nada, te acercaste a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas, y cuando lloraba, tú me consolabas. En las madrugadas, frías del invierno, tu brazo de amor, cubría mis espaldas. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús. Si me has dado todo, me has dado la vida, y me has dado el gozo de la salvación. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús. Aunque te ignoraba, no dijiste nada, por amor a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas, y cuando lloraba, tú me consolabas. En las madrugadas, frías del invierno, tu brazo de amor, cubría mis espaldas. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús. Si me has dado todo, me has dado la vida, y me has dado el gozo de la salvación. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús. Aunque te ignoraba, no dijiste nada, por amor a mí. Si me has dado todo, me has dado todo, me has dado todo. Acuérdate de tu creador, entregale tu juventud y tu vigor, con fe y valor, rompe el silencio. Predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio, juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra sangre ni carne. No es contra sangre ni carne. No es contra sangre ni carne ni carne ni carne ni carne ni carne. No es contra sangre ni carne ni carne ni carne ni carne ni carne ni carne ni carne. Yo tengo un hogar. Yo tengo un hogar. Un hogar bello ganas más allá del sol. ¿Cuánto quieren ir más allá del sol? ¿Cuánto quieren ir más allá del sol? Junior Mancena Cristo a cada raza El linaje humano Debe impartirle Plena salvación Escuchamos Pero Jesucristo Pero Jesucristo Él está probando Él está probando Llevará el salón Llevará el salón Haciendo su mansión Haciendo su mansión Todos los hijos de Dios con ánimo de su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, verio hogar Más allá del sol Una vez más Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, verio hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Ven Haciendo su ¡Gracias! 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 Dios se predica con fervor y con poder, en metadiosidad le gloria, observar su santa ley. Pues su juicio ha llegado, adoremos sólo a él, a su pueblo está sellando, se acerca el justo rey. Vendrá, vendrá, con gloria y con poder, el cordero que en su lado fue, vendrá, vendrá, es el rey del universo, vendrá. Una nube muy pequeña, poco a poco crecerá, con sus ángeles vendrá el Señor, la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe, transformados suben juntos, se encuentran con el rey. Vendrá, vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. Y su pueblo con gran gozo, cantan canto, santo, santo. Vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá, vendrá. Los salvados cantan. Vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. обязana. Vendrá, vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá, con gloria y con poder, el cordero que involado fue. Vendrá, vendrá, viviremos para siempre, vendrá, 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 vendrá. Vendrá, vendrá, vendrá. En un marginado barrio, víctima de soledad, sin amigos ni familia, sin cobija, sin hogar. Solo se le escuchó decir, no quiero morir, no, no. Era un crudo y frío invierno, hacía frío más y más, él estaba allí muriendo. No tenía quien llamar, más alguien se ofreció para ayudar. Dijo, no temas, ven a mi casa, que seguro tú estarás. Eso se llama valor, dar todo lo mejor, sin esperar a cambio y con sinceridad, siempre brindar caridad. Y ver que a nuestro alrededor, se necesita amor, se necesita tanto. No es casualidad, quiero que sepas, debes amar. Ya la hora ha llegado, el desfile listo está. Todo está bien decorado, para siempre sentirá. Claro que eterno será su amor, y nunca separación. No, 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 no. Ha pasado veinte años, en un lecho enfermo está. Y su vida se está yendo, él siempre a su lado está. Estoy aquí, estoy aquí y por siempre estaré. Mi amor no te vas, pronto yo sé que tú estarás muy bien. Eso se llama amor, dar todo lo mejor. Sin esperar a cambio, y con sinceridad, siempre brinda la caridad. Y ver que a nuestro alrededor, se necesita amor, se necesita tanto, no es casualidad, quiero que sepas, te desarmar. El amor no es un cuento, de estrellas y nada más, es sacrificarlo todo y mucho más. Fue mostrado allá en la cruz, cuando el Padre dio a Jesús su hijo, para nuestras vidas santas. Él es ejemplo de amar, pues se necesita tanto, no es casualidad, quiero que sepas, te desarmar. De desarmar. De desarmar. De desarmar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Música Cuando él se prepara como artista a trabajar, tan adioso es nuestro dios. Hay de lámpagos trueros y se muestra su poder, tan adioso es nuestro dios. Cuando toma decisiones no lo hace sin razones Su plan demostró cuando en la cruz murió Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas Nuestro Dios es nuestro Dios Gran Dios es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor Gran Dios es nuestro Dios Gran Dios es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor Gran Dios es nuestro Dios Cuando el cielo estaba en completa oscuridad Gran Dios es nuestro Dios Con su voz en un instante las estrellas él creó Gran Dios es nuestro Dios Su juicio y su ira cayó sobre todo mal Su misericordia y amor allá en la cruz Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos Que el gran Dios es nuestro Dios Gran Dios es maravilloso Reina desde los cielos Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Gran Dios es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Gran Dios es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Gran Dios es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Gran Dios es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios No hay amor como el de Dios Nadie me mostró tanta compasión Nadie dio lo que Dios entregó No hay amor como el de Dios Nadie me amó como el de Dios Nadie dio lo que Dios entregó Es el amor que jamás se brindó Es el amor que todo entregó Es el amor que nada se guardó Para subir Es el amor que con sangre escribió La pierna historia de la redención Es el amor que me perdonó 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 Eterno amor de Dios Y hay amor como el de Dios Él me ama como soy Es el amor que me perdonó Es el amor que me perdonó Quiero hablar de ese amor Al mirar de su amor Alucinó mi corazón Alucinó mi corazón Me buscó Me encontró Y mi ser cambió Es el amor que me perdonó Es el amor que jamás se brindó Es el amor que todo entregó Es el amor que nada se guardó Para seguir Es el amor que con sangre escribió La pierna historia de la redención Es el amor que me perdonó Es el amor que me perdonó Es el amor que me perdonó Es el amor eterno amor de Dios Es el amor eterno amor de Dios Es el amor que me perdonó Es el amor que me perdonó Salvador, a ti me rindo Obedezco solo a ti Mi amor, mi fortaleza Todo encuentro, Cristo en ti Que confiesa su delito en mi Con grito corazón Con grito corazón Oye, Cristo, mi fearia Quiero invitar el perdón Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mi flaqueza, mis pecados Todo rindo a ti Me duele saber que sufres Por mi indico actuar Siento dolor por mis pecados Que te llevaron a la cruenta cruz Mas, estoy profundamente agradecido Por tu inmensurable amor Ese amor que me imparte el gozo De sentirme perdonado Y sentirme salvado Por tu gran sacrificio Oh, que gozo encuentro en Cristo Cuanta paz a mi alma da A tu causa Me consagro Y su amor Mi amor será Yo me rindo a ti 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 Mi flaqueza, mis pecados Mi flaqueza, mis pecados Todo brindadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Viendo a ti A mi derredor veo cada día Se repite el mismo caso que el día ayer Perdónar nunca es costumbre De los que no han conocido cómo es él Hay montañas y hay conflicto en todas partes En la iglesia, en el hogar y en el país Y se piensa que al Señor es que ha ganado Olvidando que nunca nos trata así Díame Señor a donde quieras tú Que pueda reflejar lo que hay en mí Y lléname de amor Que pueda comprender lo que dije en tu mirada ¿Qué dice tu mirada? Quiero conocer De tu voluntad Ya no quiero solo andar Me pregunto en esta vida ¿Hasta cuándo? Miraremos en nosotros solución Desafados de esta vida Sanifican nuestro corazón Corazón Hay victoria, hay salida y Jesucristo El Señor Él nos dio el perdón y otra oportunidad Un amor que capacita y nos enseñar Dando a otros Dando a otros de la gracia que él nos da Dando a otros de la gracia que él nos da Dando a otros de la gracia que él nos da Si tu mirada ¡Suscríbete! 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 Y alabanzas La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen siervo Jesús le dará La corona que un día Al buen siervo Jesús Que le dará Amén Yo te pregunto en esta tarde ¿Cuántos desean esa corona? ¿Cuántos desean eso que el Señor nos ha ofrecido, mi hermano querido? Amén Sin lugar a dudas de esta tarde El Señor ha escuchado nuestra oración Él traerá sanidad a la vida del pastor Rosa Él traerá sanidad al corazón de cada uno de ustedes Él traerá a nuestros hijos y esta mujer de casa Él una vez más Pegará nuestro matrimonio Y ese matrimonio está distorsionado Dios tiene el poder y el control para hacerlo Amén Él es Jehová El Dios del amor Jehová es el Dios Todopoderoso Por eso vamos a cantarle a nuestro Dios Díganle así Jehová 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 Una vez más Jehová 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 Su amor Jehová Y tu misericordia Todo el universo Se postra Ante tu presencia Vamos a cantar al Señor Cantamos Tiembla el firmamento Tiembla el firmamento Ahora vamos a decirle Jehová al Señor Jehová 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 Una vez más Jehová 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 Te das cuenta mi querida mamá Jehová se preocupa por los mínimos detalles Jehová se preocupa por tu hogar Jehová se preocupa por tu familia Jehová se preocupa por tu matrimonio Jehová se preocupa por tus hijos, por tus nietos Jehová se preocupa por ti porque te ama Y desea lo mejor para cada uno de nosotros Podemos decirle esta tarde Jehová Con alegría y con gozo Vamos a cantarle a nuestro Dios Jehová se preocupa por tu amor Jehová se preocupa por tu amor No me cansaré de amarte, no me cansaré, no me cansaré, tiendo el pismamento al escuchar el nombre de Jehová. Grande es tu amor, grande es tu amor, Jehová, y tu misericordia. Todo el universo se mostrará ante tu presencia. No me cansaré de amarte, no me cansaré, tiembla el pismamento al escuchar el nombre de Jehová. Última vez. Jehová, Jehová. Última vez. Jehová. 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 No es... Jehová. 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 ¿Dónde están tus frutos? La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, pídele perdón. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar, cuando ves un necesitado, brazos con hadas sin mirar. Duro que Cristo viva plenamente en ti. Cuando al final te llame él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Él es algo más, es mucho más. Él es algo más, es mucho más. Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más, que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más, que decir gloria al Señor, Señor Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos Paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí, y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí, y no andas en su luz No, no te engañes, pidele perdón Si no estás dispuesto a negarte, cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado, casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en mí, y cuando al final te llame, Él No, no te engañes, pidele perdón Ser cristiano es algo más, que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más, que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más Él es algo más, es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más, que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más, que elevar las manos y cantar Que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más Él es algo más, es mucho más Él es algo más, que elevar las manos y cantar Él es algo más, que elevar las manos y cantar Odeo jungle 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 Junko